Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a cantar unas rezas de Baba Ode y Ya Ochin. Así que, bueno, esto comienza así. Odeo mata chimborode, chimbo, chimbo, chimboré, odeo mata chimborode. Odeo mata chimborode, odeo imborode, chimborode. Odeo mata chimborode, odeo mata chimborode, odeo mata chimborode. Odeo mata chimborode, odeo mata chimborode, chimborode. Singalele, singalele, arian singalele, o singalele, singalele, arian singalele. Ye, son la beresin lo borocun la yeguao. Ye, ven y ven y sodeu, ven y ven y sodeu, acá ya ni o kung ferele. Vení, vení, so teu. Vení, vení, so teu. Vení, vení, so teu. Acacia ni o conferele. Vení, vení, so teu. Singalele, singalele. Singalele, singalele, singalele. Aria, singalele. Es un lapere, es un loboro, con la yegua. Es un laber, es un loro con la yegua O que bambo, que, o que bambo Obre que chico, obre que te guaya bobo Obre que chico, obre que te guaya bobo Obre que chico, obre que te guaya bobo Obre que chico, obre que te guaya O si, o si, o de zapata vía mao de O si, o si, o de zapata vía mao de O si, o si, o de zapata vía mao de O si, o si, o de zapata vía mao de O de Yeremí, o de yarabo 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 Oh, uoki bambu, uoki bambu ke, uoki bambu ke. Ocine ae, e ae, ocine ae, e ae, ocin a besu, a besu. Ocine ae, e ae, ocin a besu, a besu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos a todos!